La selección Colombia se va completando poco a poco en la sede de la federación. El cuerpo técnico de José Pekerman sigue con los trabajos en la sede de la federación colombiana de fútbol que cuenta con 18 futbolistas en Bogotá. Este lunes se presentaron varios jugadores provenientes de la ciudad de Medellín, Juan Fernando Quintero, Frank Fabra, Mateus Uribe y David Ospina. Todos llegaron en el mismo vuelo, desde la costa atlántica de la ciudad de Barranquilla se presentó Carlos Baca. Igual en la madrugada de este lunes arribó en vuelo privado James Rodríguez, el goleador del último mundial quien aún no se ha presentado en concentración por motivos familiares. Lo espera hacerlo pronto. En las próximas horas se esperan las llegadas de Falcao García, Jerry Mina y los restantes. Cardona, mediocampista clave en la clasificación a la Copa Mundo, no estará en el grupo de 26 o 27 jugadores que viajarán a Milán. La noticia en la madrugada de hoy o en la noche, bien entrada la noche y en el amanecer de hoy, fue una llamada hecha de parte del técnico Peckerman a Edwin Cardona. Uy papi, me dejaron el gordito por fuera papi. Qué calidad de gordo hermano, me lo van a dejar afuera, no hagan eso. Creo que tenemos que hablar en este caso de... podría, sería, simple y llanamente porque no hay una confirmación como lo hizo hoy España o como lo hizo Argentina, ya hablaremos de las nóminas ya oficiales a campeonato del mundo. Pero aplicando ese condicional, hay que contarle a la gente que no estaría... yo podría decir que no está, pero démosle oficialidad a la lista cuando salga. Sí, hay que esperar cualquier cosa puede pasar. No estaría definitivamente en la lista de los 23 Edwin Cardona para el... Dio papaya como se dice. Exactamente. ¿Se sacó solo? E incluso detalles... El enredor de la sanción. Claro, Jota, Jota. Y un detalle adicional, es tan claro el mensaje que incluso le comunicaron al jugador, que Juan Fernando Quintero y José Heriberto Izquierdo están dentro del plan de vuelo del campeonato del mundo. Y que por ende, Cardona no está en la ruta hacia Rusia 2018. Ya. Estos serían los jugadores que ya están en Bogotá. Por los arqueros, David Ospina, Camilo Vargas e Iván Arboleda. Defensas. Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Frank Fabra y Joan Mojica. Volantes. Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Mateus Uribe. Delanteros. Carlos Baca, Luis Fernando Muriel, Miguel Borja y José Izquierdo. Los que se encuentran en Colombia pero aún no están en concentración, James Rodríguez y Santiago Arias. Uno de los jugadores que se ha retrasado en su llegada por motivos familiares es la de Wilmar Barrios que aún se encuentra en Argentina.